¿Quién paga los platos rotos? 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 ¿Quién paga los platos rotos rotos? ¿Quién paga los platos rotos rotos? ¿Quién paga los platos rotos rotos? Ahí vamos, abre un poquito más las viejitas, puede abrir esto, puede abrir o no, o yo le desvisto. ¡Golosa! ¡Qué linda barriga pantene! ¡Más panza que! ¡Qué linda barriga porno! ¡Pos no cacar! ¡Vean! ¡Saque la mano! ¡De ahí sí! ¡Qué lindo! ¡No se esquiva usted! ¡Cierren los ojos! Hay un dicho que dice, ojos que no ven, huevos que no sienten. ¡Quién te la mano! ¿Cómo voy a golpear el alimento de su esposa? ¡Jamás! ¡Hagamos de cuenta que ya he cogido! Está muy grande, parce de burro. Más yo te voy a decir, según el postes. ¡Ay, chito! Más. Deje estar tierno. No, mentira, no. Parece volviendo a pescados que usted. Verá, señora, una vez que ya haya empuñado, bote chutando bien. Chute, pero chute. Y de ahí sí haga de cuenta cuando habían los televisores de los blanco y negro, los itech. Vaya cambiando. Telecuenca. Máximas, mínimas. E, TV, Telerama. ¿Qué dice la gente? E, cuavisa. Don Alfonso, el pie dos en los moteros. T, C, Televisión. ¿Y en cuanto se poste? T, C, C. Ay, ay, ay. Yo estoy malvada, ya. Yo de chistes, no me amastas. No me amastas. Pero quéjese, oigo, le hago quejarse. Empieza. Esa actuación. ¿Cómo se quejarían? Ah, no tienes. Siga cambiando de tos como si estuviera cambiando de canales. Gama TV, STS. Sigue las investigaciones sobre la muerte de Sharon. Llega Cañas TV. De ahí sí. Ya se va poniendo esto negro. Cambia de colores. Verde, morado, ya cuando está azul. Cosita ya. De ahí sí usted analice, señora. Diga, a ver, con este vado la que tengo dos, tres, cuatro hijos. Basta. Algunas señoras se han cambiado focos. Sí. Haga de cuenta que es boquilla. Pues la hijo nos huele. Siga ya. Entonces, señoras, es la mejor manera de defenderse cuando el marido está chatando mal. ¿Sí les está gustando? Sí. ¿Verdad? El dulce. ¿Qué bestia ya? Una, matando. ¿Quién dijo no? Le doy una salchipapi y diga sí, ya. Saludos a las señoras espesas y a los señores espesos que han venido en esta noche. Digo espesas porque cuando una mujer es soltera es 90, 60, 90. Ve a la guagua de ella. Y yo creo que no es casada todavía. Está figurita. Pero una cuando se casa el marido le bota dañando el cuerpo a una. ¿Por qué? Porque hace tener hijos peor que acuy. Es el caso de mi marido. A las ocho de la mañana comenzaba en esta. Chochita. Acordiéndose. ¿Qué quieres, casito? Digo, deja dormir. Chochita, mijita. Mamita. Mijita. Venga, venga usted de modelo porque de modelo sirve bien. Espera. Usted va a hacer la chocha y yo digo, oye, casito. Háganme cuenta que estamos durmiendo. Comenzaba. Chochita. Mamita. Chochita. ¿Por qué? Después, carajo. Chochita, mijita. ¿Sí puedo? Chochita, mamita. Chochita, chochita. ¿Qué quieres? Digo, chochita. Ah, ya. Ya verás cómo te postas. Ya, Simón. Porque cuando quieren eso ahí se sacan en cara. Ya, bacán. Verás, el otro día quería zapatos de agualas. Sí, yo te llevé a comprar. Ya, bacán. Ah, y ahora no quieres. Verás, quieres ir donde tu mamá. Y yo no dije nada. De una no fui. Ya, bacán. ¿Cómo te postas? Ya, Simón. Chévere. Te, te. Y a las cinco de la mañana de nuevo. Chochita. ¿Qué quieres? Oye, mija. Dice, hacemos una plegar a Dios por este mañanero que nos hemos pegado el día de hoy. Venía de noche. Dice, a ver, me hace y tapas que le cuento. Ya, cógeme los sueltos. Polito toma todo. La rada. Tis, 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 tis. Si te cojo, te jodes. Cogía. Cogiendo agua de pozo. El helicóptero de Chucutú. ¿No es qué? Y hoy en día han inventado nuevo los huambas. ¿Sabe cómo se llama? ¡Jame, jame, ja! Cosa que los ojos de las pobres señoras van y regresan desde el sitio. Y toca, pues no. Entonces, por eso, miren. Yo recuerdo, yo soy de Baguanchi. Yo cuando era huambra, y ahí mismo que soy Zucca, a mí me decían, la Barbie de Baguanchi. Cada vez que yo iba pasando por Baguanchi, me sirvaban los huambas. Sírveme, por favor, ya no sean malitos. Era huambra. Más, más, por favor, más. ¿Qué pasa? No se les vacilás. Y mientras más me sirvaban, yo más movía la canasta. O sea, qué lindo. Me decían, Barbie, 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 Barbie. Y ya como pasaron los años, y ahora estoy así, ya no me dicen Barbie. Paso por Baguanchi. Y me dicen, hola Barbie. Y yo qué tengo que hacer. Hola, amiguito. ¿Dónde está Reggiebo? ¿Qué quieres? Señoras y señores, ahora sí, vamos a hacerle bailar a la gente más alegre. Porque vienen también para hacerle bailar a los más alegres. Yo quiero saber dónde están los caballeros más alegres que levanten la mano. A ver, los balanes más alegres que levanten la mano. Vienen. Un, dos, un, dos, tres. El que no sale a bailar. El que no sale a bailar. Bajo y de mucho. A ver, vamos a ver a las palimitas más alegres. A ver, por acá, por acá, por acá, por acá. Vamos a bailar, a ver. Al que no baila le cojo y le mucho. Capando. A ver, ¿dónde están los que quieren a la churonita? A ver. A ver, a bailar, a bailar, a bailar. ¿Dónde están las palimitas más alegres, ves? Eso, por acá, por acá. Por allá, por allá. Acá, acá, acá. Ciento vete, 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 vete. Venga, acúmulo. Para empezar la concia en Marbella, para empezar la concia en Marbella De vela, de la curiamba, y de candela ¡Tiene vela, de la curiamba, y de candela! ¡Ciérdate, choque! ¡Yay, ay, ay! ¡Dios te pague! A ver, caballeros, hay que bailar, por favor ¿Dónde están los palones más alegres, a ver? ¡Acima, acima, acima el palmo! ¡Acima, acima, acima, acima la mano! El que no levanta la mano es porque no le quieren la churonita Con la palma, con la palma, con las palmas arriba Con las manos arriba, con las palmas arriba Con las manos arriba, palmas arriba ¡Malos arriba, chin, chin, chin!